Ha ocurrido en la zona 2 de la ciudad capital, a nota anterior que estábamos viendo, al parecer la turba vapuleó al delincuente. Y en la zona 12 también ocurrió otro hecho similar. La gente está tomando la justicia por su propia mano, Ale. Así es, Andri, es impresionante, ya las personas están cansadas y pues agobidas de tanta delincuencia en el país. Y para abordar este tema se encuentra con nosotros el licenciado Julio Taramonti, experto en seguridad, que nos dará a conocer detalles y explicarnos un poco más, ahondar en esta situación que está sucediendo en nuestro país. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Andri y Alejandra, televidentes de TN23. Y precisamente con lo que hemos visto, déjenme contarles por favor una historia. Imagínense ustedes van a su lugar de trabajo como todos los días y a las 8 y media de la mañana son sorprendidos por alguien que llega y les dispara 5 veces. Esta es la historia precisamente de José Alegría Morataya, el que vimos este señor custodio de 58 años, un hombre ya mayor y de mucha experiencia, que cuidaba esta panadería que vimos en las notas anteriores. ¿Y qué pasó? Recibe tres disparos. ¿Saben cuánto es el salario promedio en este país de un custodio? 1.900 quetzales. Y arriesgó literalmente la vida y el futuro de su familia. ¿Pero qué es lo que sucedió? ¿Saben ustedes cuál fue la reacción normalmente del guatemalteco? Pues no meterse y ser muy indolente. ¿Saben cuál fue la reacción del guatemalteco el día de hoy en este caso? Pues me imagino que el custodio ha de haber repelido el ataque, ha de haber puesto resistencia a los delincuentes. Sí, sí. Pero déjenme contarles, cayó herido y abatido, ya no pudo hacer nada. Entonces, Alejandra y Andy, fíjense que la gente, aproximadamente 100 personas que estaban allí cuando vieron ese suceso, se pusieron de acuerdo, pero así de una manera insólita e inmediata, hartos quizá o cansados como están los guatemaltecos de esta gran ola de violencia, y empezaron a perseguir al sujeto que disparó. Porque déjenme contarles que había otro cómplice a pocas cuadras en una motocicleta. Cuando ve venir toda esta turba, se va y lo deja solo. ¿Y quién creen que pasó? ¿Qué creen que le sucedió a este sujeto, Alejandra? Quizá fue delincuado por un momento y luego llegó la seguridad para poder retirarlo del lugar y del sector. Fue tomado por la turba, ¿no? Sí, quizá. Lo que ustedes dos dicen es exactamente lo que sucedió. La turba lo rodeó. Algunos fueron, empezaron a gritar, quémenlo, patéenlo, y empezaron a hacer eso. Fueron a buscar hasta gasolina, una gasolinera que estaba ahí cerca, y tomaron una piedra, fíjense ustedes, y con esta hazaña empezaron a pegarle. No lo mataron. Llegaron las fuerzas de seguridad y llegaron los bomberos. Y trasladaron a ambos, al custodio víctima y a su victimario sicario, hacia el Hospital General San Juan de Dios. ¿Y qué creen que pasó en ese instante? Andri, ¿qué crees que sucedió? ¿Murieron? Bueno, no sé si falleció alguno, pero me imagino que el delincuente ha de haber ido muy lastimado, seriamente lastimado, porque, bueno, una turba. Tú lo has dicho, Julio, en 100 personas aproximadamente, una turba de 100 personas, cuando están vapuleando a alguien, pues, por supuesto que lo dejan malherido, casi muerto, ¿no? Me imagino que si no falleció, pues, está muy malherido en esta hora en el hospital. Es correcto. Claro, y aquí hay que hacer mención también, que esto se viene repitiendo desde el inicio de esta semana con el caso que tuvimos de don Jimmy, quien también está detenido por haber querido tomar la seguridad por su propia mano. La justicia ahí está, se vuelve a repetir y en dos ocasiones. Déjenme contarles qué pasa. Cuando entran precisamente al hospital, el custodio, de alguna manera, queda malherido, pero todavía con vida. Ahora, el delincuente muere antes de ingresar al hospital, pero ustedes dicen, bueno, un hecho aislado, algo que sucedió de pronto, algo que sucedió de pronto, solo una vez. Pero mientras tanto, en la zona 12, en la rofermita, estaba pasando exactamente lo mismo. Un taxista que cuando ve llegar al sicario le dice, ya pagué, ya pagué, porque fue víctima de extorsión, porque fue víctima de extorsión, dice en este caso que ya pagó y lo matan. ¿Y saben qué pasa? Alejandra, ¿qué crees? Que pasó en la reformita casi al unísono. Quizá lo mismo, también se ve que se amotinaron las personas, pero detalles no tenemos de esto. Claro, Andri, ¿y tú qué piensas? Pues yo lo que pienso es que hay una psicosis generalizada que debe haber pasado exactamente lo mismo. Gente que apoyó, gente, ciudadanos normales, honrados, han de haber apoyado, en este caso, a la persona que estaba siendo víctima. Eso es, y en las imágenes que hemos visto, precisamente, vemos como la gente otra vez, no tantos, no fueron 100, pero se unieron, lo rodearon y empezaron a pegarle. Y a él sí lo mataron, lo mataron, mataron al sicario. Esto es una psicosis generalizada la que se está viviendo, licenciado Talamonti. Es porque vimos en la zona 18, vimos en la zona 2, vimos en la zona 12, este otro caso que usted nos está contando, todos los casos en tres días, los que tenemos conocimiento. Es una psicosis. Andri, Alejandra, solo déjeme comentarles algo. Hay un tercer caso, pero es ese, muy reciente. En el trébol, subiendo a un bus, una persona, un extorsionista, de alguna manera, viene y empieza a querer asaltar a la gente. Y un pasajero saca la pistola y le dispara también. Hay una psicosis, como ustedes bien dicen. Es correcto. Ahora, la pregunta es, ¿la gente debe tomar la justicia por su propia mano ante esta situación? Alejandra y Andri. Por supuesto que no deberíamos de tener más confianza en la seguridad y autoridades que nos deberían de resguardar como guatemaltecos. Todos somos vulnerables, podemos salir a la calle, de pronto es el celular que lo toman a uno por sorpresa. Y uno no sabe cómo reaccionar. Unos reaccionan de una forma un poco más coherente y a otros se dejan llevar por el enojo, como lo estamos observando en estos casos que han sido simultáneos y han sido repetitivos. En este caso, lo que pasó, ustedes saben qué pasó, murió. Y en el caso del trébol, lo que pasó es exactamente mismo. El pasajero saca la pistola y asesina al delincuente en el trébol, ¿no es cierto? Así es. Y en este caso fue la turba. Ahora, licenciado Talamonti, ante la psicosis generalizada que estamos viviendo, Alejandra decía, tenemos que confiar más en las autoridades, pero es difícil también en este entorno que vivimos tener confianza. Entonces, ¿qué puede hacer la gente para no reaccionar de esa manera? Primero, hay que quitarlos de esta psicosis, pero solo déjenme captar la atención de ustedes y de los televidentes nuevamente algo. A mí me causa indignación los tres hechos, pero el de la panadería fue una situación terrible. Porque imagínense este señor, 58 años, que salió de trabajar ganando 1,800, que sale su familia hoy, lo está esperando afuera del hospital. Él se levanta entre la vida y la muerte. Mire, esto, esto es la cantidad de personas que está ahí. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Estamos viendo la presencia de la Policía Nacional Civil. ¿Se detuvo alguna persona? ¿Hubo alguna persona detenida en esta turba? Ya que pues cometieron un delito en todo sentido, pero ellos hicieron algo en ese momento. Y ahí raya mi pregunta, licenciado Talamonti, si usted nos pudiera aclarar esto. No hay que tomar la justicia por nuestra propia mano. Eso ya se sabe, porque si no, la ley cae sobre nosotros y nosotros vamos a parar a la cárcel. Los tribunales los esperan y la cárcel también. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo decirle a la gente que se calme, que no tome justicia por su propia mano, cuando estamos siendo asediados por una delincuencia incontrolable? Voy a decir algo que suena dramático. Realmente, hoy por hoy, lo mejor que podemos hacer, miren cómo es esto de triste, encomendarnos a Dios y pedir que así como salimos, regresemos. Pero fuera de eso, lo que tenemos que hacer es estar sumamente atentos a lo que pase y de verdad, de verdad exponernos lo menos posible. Sin embargo, hoy la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes, ¿Guatemala está cansada ante tanta ola de violencia? ¿Vamos a seguir viendo esto durante los siguientes días? ¿Andrea y Alejandra? Completamente, no hay una forma que se pueda sostener esto, a menos que las autoridades definitivamente implementen algunas acciones. La gente se cansa, Alejandra, la gente se cansa que está siendo asediada por la delincuencia y aparentemente fuera de control porque no es suficiente, las fuerzas de seguridad están haciendo su parte, están capturando bandas de delincuentes, secuestradores, extorsionadores, pero no es suficiente la cantidad, el personal no es suficiente. Entonces la gente se cansa, licenciado Talamonte. Sí, estas imágenes, estas imágenes terribles que estamos viendo del señor Morataya, Alegría Morataya, son el resumen de lo que pasa en Guatemala hoy por hoy, día con día. La pregunta es para usted, televidente, y también para ustedes, Andri y Alejandra. ¿Guatemala está cansada? Guatemala está cansada. Guatemala está cansada como pregunta. Y voy a dejarlos con esta última pregunta. ¿Qué podemos hacer? Lo que tú me decías, Andri, es terrible. Muy bien. Que quede para el análisis de cada uno en casa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Una solución pronta. Ante la situación que estamos viviendo es difícil. La situación, licenciado Talamonte, gracias por estar con nosotros durante estos días. Un honor. En este análisis maravilloso de lo que está sucediendo en el país y principalmente de la justicia que se toma por la propia mano, que no debe ser así. Que no debe ser así. Por supuesto, los guatemaltecos se exponen, arriesgan la vida y pues pueden parar tras las rejas por querer hacer justicia, ya que pues estamos completamente desamparados ante esta situación y esperamos tal como tú lo dices, que pronto pues encontremos una solución. Muchísimas gracias. Y estimados televidentes de TN23, gracias. Cuídense. Guatemala está cansada. ¿Qué podemos hacer?